Hola amigos que nos siguen a través de la página de información que es caos en la Huasteca el día de hoy por la tarde se suscitó un percance automovilístico sobre la calle Álvaro Obregón, esquina con Francisco de Quevedo de la Colonia 18 de Marzo esto fue entre un automóvil de la marca Ford tipo Escort y una unidad de alquiler marcada con el número económico 720 de acuerdo a información que se recabó en el lugar de los hechos el conductor del automóvil Escort no tomó precaución al quererse incorporar a la calle Álvaro Obregón por lo que terminó siendo impactado por el taxi tras el impacto del automóvil particular impactó a un automóvil que se encontraba estacionado este es de la marca Volkswagen y es tipo bocho por fortuna no resultaron personas lesionadas y las partes implicadas lograron llegar a un acuerdo reparatorio antes de que las autoridades llegaran al lugar de los hechos gracias a todas las personas que siguen esta página de información que es caos en la Huasteca